Hola, yo soy Daniela. ¿Aún crees que la ortodoncia dura años y es dolorosa? Igual pensaba yo hasta que llegué a la clínica odontológica Dental Home. Tanto que Dental Home ofrece nuevas técnicas avanzadas para tu ortodoncia, con brackets más cómodos, en menor tiempo y ortodoncistas certificados. Te invito a visitar Dental Home, en donde han cambiado mi sonrisa a través de una cómoda y efectiva ortodoncia.